Y gracias por venir, gracias por venir Adorable tu ente Se ha creado entre los dos Cruza el amor, yo cruzaré los dedos Y gracias por venir, gracias por venir Adorable tu ente Cruza el amor, cruza el amor como un puente Cruza el amor, cruza el amor como un puente Cruza el amor, cruza el amor Cruza el amor, cruza el amor 열